Amigos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Hoy quiero sacar las semillas de esta grandulona. Miren todas las flores que tiene. Tiene esta vara floral acá. Tiene esta vara floral acá. Tiene esta vara floral para acá abajo, miren. Entonces, no le he querido cortar porque viene el colibrí y se alimenta, aunque miren que todavía falta esta. Pero pues ya le voy a cortar porque ya están secas, ya se ve feo. Y tienen semillas, entonces quiero sacarle las semillas. Así que vamos a hacer eso. Disculparán que por ahí están estas plantas que estaba haciendo mantenimiento el día domingo. Que hice el en vivo con ustedes. Y bueno, pues también les voy a contar cómo va avanzando la construcción de mi casita. Así que pues, quédense conmigo. Esta de aquí, no sé cómo se llama. Pero es una grandulona. No saca muchos hijos, solamente me ha dado dos hijos. Miren que están por aquí. Estos dos hijitos de acá. Ah, tres, tres saco. Uno ya lo tengo aparte y estos dos de aquí. Entonces vamos a dar mantenimiento también. Y vamos a estarle sacando las semillas. Así que vamos a estar aquí conversando un poquito. Le voy a primeramente sacar las hojas secas. Bueno, ahí de todo un poco voy a hacer con esta preciosa. Ya, entonces, miren, voy a poner aquí, en este cosito, voy a poner las semillas. Ya planté, ya puse a germinar unas semillas de esta. Y pues, vamos a retirarle esta ramita de aquí de flores. Y miren, como les digo, ya puse a germinar unas. Y no quiero plantar más, así que, pues, ustedes cuando me pidan plantitas, me dicen si quieren que les envíe semilla de esta de regalito. Para que ustedes también hagan sus reproducciones. Yo les envío con mucho gusto. Porque, pues, son grandulonas y muchas. No sé qué me voy a hacer. Ay, está de daño. No sé qué me voy a hacer con tantas semillas. Así que, pues, voy a mandar regalando los que desean. Porque sé, pues, que también algunos no desean. Entonces, ahí me dicen. Yo si quiero las semillas, entonces les envío. Les quiero, la quiero sacar directamente acá. Porque, ¿para qué guardar esto? Entonces, le quiero poner acá solamente las semillas. Y ya se me pusieron por un lado y otro. Yo creo que mejor corto la rama. No sé cómo voy a hacer. Bueno. Entonces, amigos, quería mostrarles cómo va la construcción de la casa. La semana anterior estuvieron alzando las paredes de la parte de la cocina y la sala. Bueno, de la sala todavía, como no me he decidido, es un poco difícil decidirse cómo mismo va. Entonces, les dije que todavía no alcen eso. Pero ya en esta semana van a alzar. Espero haber tomado buenas decisiones. Porque quería, primero, quería una puerta grande. Luego veía que me iba a salir mucho de la ventana. Porque, pues, el presupuesto ahorita está ajustado. Solamente para pagar que me construyan en obra gris, se llama. Y de ahí, pues, ya no hay mucho dinero para casi nada. Mejor dicho, para los acabados. Entonces, decía, mejor quiero una puerta pequeña para que no se me vaya mucho dinero. O sea, en la parte de la sala. Primerito quería dejar. O sea, cuando hice el diseño. Cuando, bueno, me puse a armar el diseño de la casa. Quería todo ventana, todo ventana. Pero luego dije, se me va a ir mucho. Entonces, cuando ahorita que ya está construido. Quería, ahorita, una pequeñita. Una puerta pequeña ahí de vidrio. Y luego, pues, digo. Se me va a ir mucho. Y entonces le dije al maestro. Déjeme mejor eso ahí. En stand-by. Hasta decidir. Y a la final, pues, decidí mejor dejarle todo grande. Porque, como es en la parte de abajo. No hay mucha luz. Entonces, quiero que... No quiero dejarle pequeño para que entre bastante luz. Espero que me alcance la plata para hacer ahí bonitas las ventanas. Así que si ustedes hacen algo de ventanas, pues, yo ahí les doy publicidad. Sé que no tengo muchos seguidores. Bueno, tengo bastantes seguidores. Pues, no todos ven los videos. Pero bueno, pues, algo se puede hacer, ¿no? Un canje o algo. Eso, amigos. Entonces, miren cómo salen aquí las semillas. Entonces, por eso todavía no había subido ahí, pues, las paredes. Pero bueno, ahí quedó, pues, nada todavía. Porque quiero ponerle todo eso. Quiero ponerle una puerta de vidrio corrediza. Esa es la que yo quiero. Pero sé que está caro. Así que, pues... No sé. No sé que me vaya a salir a la final. Pero, pues, por ahora he decidido eso. En la ventana de la cocina. En las ventanas de la cocina también me había dejado como que muy poquito. O sea, yo, miren que como la pensé a la casa, según yo, iba a quedar más grande. Y cada vez veo que está más pequeña. O sea, primerito cuando hicieron solamente las columnas, dije, qué grande que va a estar mi casa. Pero ahorita que están alzando las paredes, como que la veo más pequeña. No como yo me la imaginé. Y ahí, pues, me da ganas de dejar los ventanales grandes también en la cocina. Y me había alzado mucho la pared ahí. Entonces también le dije que me baje un bloquecito. Y eso está. O sea, ahorita está acabado ya la parte de ya del cuarto que va a ser de las visitas. Ahí le voy a hacer bodega. Ay, de todo voy a poner ahí. Y todo lo que tengo ahorita, por ejemplo, en el cuarto que estamos ahorita acá, voy a poner en ese cuarto. Mi cuarto que les decía que iba a poner ahí mi cuarto de costura. Pues ya no entra porque igual está quedando pequeñito ahí la sala. O sea, no está quedando pequeña. Si es que yo le hacía ese otro cuarto, ahí sí queda pequeña. Pensaba hacerle ahí otro cuarto, pero ya no me entra. Eso, amigos. También nos pusimos a podar el limón para que quede más bonito. Queríamos de una vez hacerle como un contorno, pero mejor dejamos para después. Porque como todavía no se acaba la construcción, puede que caiga ahí cemento. Entonces mejor solamente le podamos ahí un poco. Quería podarle hasta más arriba, pero habían limoncitos que todavía faltan madurar. Entonces mejor voy a esperar a que salgan esos limoncitos. Y de ahí sí están duras estas flores. Entonces de ahí sí podarle más. Quiero que quede bien uniforme todo. O sea, de un lado y del otro que quede bien igual. Y si estaba bastante grande, pues se le cortó una rama grande al limoncito para poder construir. Ahorita casi no está cargando muchos limones. Debe ser que está resentido porque ahí se le ha puesto un poco de tierra. No sé, espero que luego me empiece a producir bastante porque sacaba cantidades y cantidades de limones ahí. Por eso sí me da pena cortarlo. Y aparte cuando recién estaba hablando con el arquitecto para que me diseñe la casa. Yo le dije, bueno, fue a él, fue a ver el terreno. Le dije, ¿sabe qué? Ahí propóngame algo. Le dije, no quiero algo tan grande ni tan pequeñito tampoco. Y cuando me presenta el primer diseño, pum, que le ha volado el limón. Yo así, no, el limón, no lo quiero quitar. Entonces tuve que hacer otro diseño. Lo importante pues es que ya quedó el limoncito. O sea, se me queda el limoncito. Y quiero plantar, como les decía, más cítricos, naranja. Tengo el arbolito de naranja, lo tengo aquí. Uno que compré ya hace algún tiempo. El pobre está chiquitito, está en maceta. Entonces eso lo quiero pasar en cuanto se acabe la construcción. Ya le quiero pasar allá para que siga creciendo. Según yo, iba a llenar este coso de semillas. Pero veo que no llena. Está muy poco. Es que está difícil de quitarle. Entonces eso, amigos. También quiero comprarme un arbolito de mandarina. Veo que, o sea, estuve viendo un video que hay árboles que no crecen mucho. O sea, que no crecen mucho las raíces más que todo. Porque quería una de aguacate. Pero me dicen que la de aguacate sí, sí como es. Sí alza las casas. O sea, se meten las raíces por debajo. Y que sí alzan las casas. No sé qué experiencia tienen ustedes. Entonces, de mandarina si quiero. De naranja si quiero. De limón ya tengo. También quiero de tomate de árbol. Y guava. Guava, por supuesto que sí. Porque no sé si se acuerdan ustedes cuando vivía en la otra casa. Les mostré un árbol de guava que le tenía en una maceta. Bueno, todavía está en esa maceta que es un balde viejo de pintura, creo que es. Y el pobre ahí está que se seca. Cuando yo voy le pongo agüita, revive y ahí está. Entonces ese también lo quiero llevar para allá. Y del otro guavo. Ese ya me ha dado bastantes guavitas. Este está grandote. Por ahí les dejo una foto. Ese ya va produciendo, creo que como unas cuatro cosechas o más. Está hermoso. Y ese es hermanito del otro. Entonces guava si quiero. Chirimoya también. Ay Dios, tantas cosas que quiero. Ya no entro. Por eso yo sí quería un terreno grande donde pueda tener todo eso. Pero no alcanza la plata, pues señores. Así que pues lo que se puede es eso. Ahí recién también pues me hicieron las gradas internas. Las gradas externas todavía no me decido sí mismo hacerlas. Yo creo que sí las hago. Porque sí quiero. Sí quiero las externas. Pero creo que las voy a hacer después. Ya amigos. Esto nomás salió de semilla. De semilla. O sea, todavía hay. Pero le voy a retirar esas, esas, estas varas florales para que no se vea, no se vea feo. Le voy a retirar también las hojas secas. Están bien pegadas esas hojas secas todavía. Ah, y la parte de arriba pues ya no les grabé nada porque igual está tal cual lo habían visto antes. Solamente que está todavía secándose la loza, la otra loza. Entonces arriba no se ha hecho nada. Entonces por eso ya no les mostré la parte de arriba. Ya en un próximo video les muestro pues como ya vaya quedando la parte de arriba. Y así continúa pues la construcción. Quiero hacer también lo que sí, las gradas externas para el acceso a la terraza. A la terraza del segundo piso. Para que poder llevar ya las, las plantitas. En cada, en cada viajecito que nos vamos para allá pues ir llevando ya poco a poco las plantitas. Así no se nos acumulan a último momento. Bueno, voy a traer la tijera para cortar estas varas florales. A ver, vamos a retirarle a verde por acá abajo. Ahí está, una vara floral. La voy a apoyar aquí. Todavía le voy a dejar puestas estas varas florales por ahí para que venga todavía el colibrí. Porque aquí todavía quedan unas, unas florecitas por abrir. Así que pues, ese es alimento para los colibríes. A ellas les encantan este tipo de flores. Por eso siempre están por aquí. Miren, este ramo de flores secas. Vi una vez, no me acuerdo en qué canal, que cogían pues un montón de varitas florales de Echeverria. Así que era muy bonito, miren. Claro que estas ya están secas, pero... Bueno, en algún momento les hago eso. En algún momento, espero, no muy lejano, les voy a hacer... Aquí voy a ponerlas. Aquí en este grapto sedum yosti les voy a poner. Eso, mira. Hasta que acaben de secar bien, 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 bien. Para luego sacar más semillas. Porque... Así que iba a llenar ese cosito. Y no llenó. Bueno, también ya con el viento se les acaba de... Se les acaba de... ¿Cómo se les vuela? Pues las semillas con el viento. Entonces ahí quedaron. Miren, en este... En este... En el grapto sedum yosti. Ahí quedaron. Con esta tijera también le voy a cortar estas hojas que están feas aquí porque no quieren salir... No quieren salir... No quieren salir así nada más por sí solos. Entonces mejor le quito así. Eso. Y acá abajo a los bebés también. Esta cuando me la regalaron, las hojas eran más alargadas. Aquí como la he tenido aquí a pleno sol. Como que se ha hecho más bonita. No era así de bonita. Se ha hecho más bonita aquí en el solecito. Ha cogido unos colores bien bonitos. Entonces está muy bonita. Miren. Está bellísima esos colores, ¿sí o no? Hermosa, hermosa. Esta hoja de aquí también le voy a quitar porque... Eso. Eso. Miren qué linda. Está una belleza. Ya le va a tomar una fotito ahí para presumírselas. Estas gigantonas... No sé dónde ponerlas ahí en la casa. No sé si hacer un... Bueno, ahí voy a ir viendo poco a poco. O sea, no se esperen ustedes de que... De que... Ni yo tampoco. Aunque bueno, yo me la imagino la casa así con las platitas. Pero bueno, ahí voy a ir viendo porque toca ir mitiendo. Toca ir ensayando dónde... O experimentando dónde les va bien. Entonces toca estar moviendo. Me encanta. Miren los colores de esta. Está preciosa, preciosa. Me supongo que esta debe ser híbrida, de otro híbrido, de otro híbrido. Porque estas veo que sí se dan bastante bien semilla cuando florecen algunas. Entonces... Debe ser algún híbrido, de otro híbrido, de otro híbrido. Voy a traer el rastrillo o alguna cosa para removerle aquí la tierra. Y con eso estaría. Anoche ha llovido un poquito, entonces están un poquito húmedas las plantitas. Por cierto, sí pasamos a la siguiente etapa. Que he sufrido el partido que estuvo de México contra Ecuador. Estuvo bien sufrido. Y más noche nos pegamos otro susto. No sé cuál fue más susto. O el partido o... O el temblor. Hizo un temblor feísimo, amigos, a las medianoche. Nos cogió un temblor. Esto está lleno de raíces. O sea, esta planta ya pide trasplante o... Renovación de sustrato porque está con mucha raíz. Miren. Miren. Solo es raíz. Ya no tiene sustrato, miren. Solo es raíces. Entonces, esto es, no sé, como que lo malo de estas plantas. Porque tienen bastante raíz. Y toca pasarles a otra maceta más grande. Solo por las raíces. Porque igual, o sea, se la podría dejar aquí. Pero por las raíces toca pasarle a otra maceta. Pero bueno, ahorita le voy a intentar sacar un poco de raíz. Y luego ponerle sustrato encima para... Para como se llama. Aquí está, miren. Este sedum Angelina. Voy a recuperar uno que otro. Estos pegan nomás. Entonces, ahorita voy a traer los guantes y voy a como a quitar un poco de este sustrato que está lleno de raíces. Y ponerle encimita nuevo sustrato. Para que así tenga alimento esta. Entonces voy a quitarle de aquí las raíces. Estas que están llenas. Estas, un poco de raíz. No pasa nada si se le corta. Ellas renuevan rápido raíz. Ahora voy a traer sustrato nuevo y le voy a poner encimita. Y le voy a tratar de mezclar. Eso también se puede hacer con algunas peces. Si se las ve bien, toca hacer así remover la tierra. Eso les va bien a las plantidas. Ya. Voy a traer unas dos palitas de sustrato nuevo. Y con eso estaríamos con esta preciosa. Ahora revolver un poquito. Y ya. Eso es todo con esta preciosa. Ya amigos. Entonces. Eso sería todo por este video. Aquí pues dándole mantenimiento a esta preciosa. Y contándoles un poco de cómo va la casa. Así que nos vemos en un próximo video. Chao amigos. Pasen bonito. Se los quiere mucho, mucho, mucho. Bye. Casi me olvido de poner este sedum por aquí. Este sedum Angelina. De lo que estaba llena de raíces, este no estaba creciendo. Este sedum. Ya. Ahí si crece, pues que crezca. Si no. Ya ni modo. De lo que estaba llenando. No. No. No.